Me veo blanco, por culpa tuya Carla Me obligaste a quitarme la barba y era para allá Que es la que hay, que es la que hay, corillo, dímelo, dímelo, espero que todos estén bien Bienvenidos nuevamente a mi canal, Wito Vlogs Este que te habla, Wito, sí, sigo siendo el mismo Lo que pasa es que me tuve que afeitar Ya que mi esposa estaba, afeita a la bigota Y yo, no sé, como que no quería tener la barba Sin bigote, como que es como que incompleto Pues mira, me afeite completo Ah, y otra cosa, también las mascarillas de la pequeña Y aquí estoy ¡Epa! Estoy meciendo a la baby Que está bien quejosa hoy Y así, de esta manera, es que ya se va durmiendo poco a poco Carla, saludan, que sea de bejito ¡Hola! Ahí están en nuestra mini oficina Bregando con sus cositas de Eibon Que la pueden seguir en Facebook como qué Eibon La pueden seguir en Facebook como Eibon Eibon Es increíble, no se acuerda el nombre de su mini empresa Ustedes pueden creer eso, mi gente No, 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 no ¿Cómo? Eibon PR Eibon Aibon PR Baitarla La pueden seguir en Facebook También me pueden seguir a mí en Facebook Y en Instagram No, en Instagram Como Wittoblogs Así que ya saben, la pueden seguir en Facebook Y hacer algún pedido Lo que ustedes quieran Anyway, se comunican con ella Y pues cuadran allá con ella Hoy Yo tengo ganas de brownie Pero antes de Yo creo que Vamos a hacer unos brownie ahorita Vamos a hacer unos brownie Ustedes van a ver El proceso Cómo vamos a hacer esos brownie Esos brownie sabrosos Que no los hace nadie Lo hacemos nosotros nada más Booster Pero ustedes van a ver eso Pero antes de De hacer los brownie Hoy es 4 Hoy es lunes 4 De mayo Y hoy Vi que pasó Y hoy pues Comienza Según lo que puso Dijo la gobernadora Que desde hoy en adelante Podríamos salir a hacer ejercicio En el exterior Ya sea bicicleta Este Anyway Todo eso es deporte De andar exterior De 5 de la mañana A 3 de la tarde Pero yo no fui No salí a correr bicicleta Porque Lamentablemente Subí de peso Yo normalmente estoy En 160 a 165 Y qué pasa Ustedes dirán Pero cuál es la excusa Que el uniforme No me sirve Chequense en esto No sé si lo aprecen bien Pero ahí está Mira De 160 a 165 Estoy En 170 Y a rayos 177 Más o menos por ahí 77 Ya vieron Ese es el efecto De la cuarentena Lo que pasa Es que uno se pone creativo En la casa Y ya ustedes han visto He como ido como fongo Como dos veces corrido Por ahí Uno de ellos Buenísimo El otro Pues ya ustedes saben La historia Pero pues Comiendo dulce No estoy haciendo nada No estaba haciendo No estaba corriendo bicicleta Ni nada Dame un breit Dame un breit Estoy aquí como ando el coche Y pues comiendo Comiendo Netflix YouTube Esa es la programación local De aquí De mi casa En esta cuarentena Mira Ahora mismo Mira Mira Uy Uno de los duros Josué Comedi Saludos Mis hermanitos Súper brutal Tus videos De verdad que sí Y pues nada Pues No se pone Ya tú sabes Pero desde hoy Empiezo una dieta fuerte Así que Carla Vamos a hacer los brownies Que esto Esto se ha hecho hoy Vamos a ir a Corío Bienvenido a Travelox El día está Ave María Qué chulería Eh, espérate Que llueve allí Miren, miren, miren Y eso Uy No leí de nada No, para viar el parto Está nítido el lado Así que como está el día Vamos a calentar motores Ay, si quieren Guineo me avisan Ahí, ahí Definitivamente Estos videos Esto sí que es vida Yo ya está nítido Hoy Pero tengo que rebajar Para poder No hay más que traber Qué cosa No hay más que traber Acabando de llegar aquí a casa Miren lo que me acaba de traer Mi queridísima madre ¿Qué es eso? Esos son guanines Si no usted se explica lo que es guanines Búscalo Googlealos Googlealos Yo sé que sabe riquísimo Así que le voy a meter mano a esto Para entonces empezar Por los brownies Uy Qué chulería Y miren 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 Con agüita Porque acuérdense que estoy a dieta Bueno esto es lo que necesitas Para poder hacer los brownies Y acuérdense Como estoy a dieta miren Low Night Necesito obviamente un bowl Un envase Como ustedes quieran llamarle Obviamente la mezcla Para los brownies De cajita Sí Dándole la promoción a la marca Pero no le importa Saben bueno Saben bueno Qué más necesita carga Pues aquí este mantequilla Un huevo Un huevo sudado mira Una cucharada de enjibre Eso es enjibre No es cocaína Por si acá Y O sea Media taza de agua De agua Pero nosotros lo vamos a sustituir Por leche Y esta es la cucharita Para el aceite Una cucharada de aceite Verdad Obviamente para arriba Así que Vamos a darle esto Para que ustedes vean Cómo es que va a quedar esto Uy De vainilla A toda esa gente Que se dedica a esto De hacer discos y todo eso Nosotros estamos inventando aquí Así que no vengan a criticar De que mera esto loco Lo que le he hecho Eso no se le he hecho Eso Estamos inventando Digo Casi siempre lo hacemos así Pero en esta verle Por lo menos en jibre Eso es opcional Opcional porque lo vimos en la caja Que se le puede echar Así que Vamos a echarlo Y este A vainilla Este Anyway Estamos inventando Pero ustedes van a ver Lo rico que va a quedar esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya quedaron los brownies Se nos desboronó un poquito Pero no somos expertos Haciendo esto O sea Yo no soy Yo no hago bizcocho Ni nada de eso Así Pero saben Ay Dios mío Vamos a hacer un poquito de café ahora Y con eso Y con eso cuadramos Así que Si te gustó este video Si te gustó la receta Me pueden seguir también en mi canal de cocina Que se Justamente 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 Eso sería todo por este vlog Gracias Gracias por ver el video hasta el final Suscríbase si no se han suscrito Y nada Gracias Gracias por ver el video Vamos a seguir buscando Vamos a seguir haciendo cositas de vez en cuando No es fácil grabar en cuarentena Porque no encontramos Que hacer a veces Así que estoy buscando Que hacer dentro de mi casita Y nada Este Y llevarle el contenido de vez en cuando Así que nada Coríos Nos vemos en la próxima Gracias por ver el video Y no Web Esperen un segundito ¿Qué pago? Ya que tú te afectaste Yo quiero hacerme un reto A este que está aquí Otro reto Ay yo amo los retos Pero eso sí Eso sí ustedes quieren A ver si maquillamos esta cosita A ver si maquillamos esta cosita Ustedes no van a querer eso Yo sé que ustedes no ¿Para qué ustedes quieren verme a mi maquillado? ¿Para qué? Así que sorry Pero De verdad te lo digo Que no van a tener ¿Qué es lo que sí? ¿Qué es lo que sí? Así que nos vemos en la próxima Gracias por ver el video Que Dios los bendiga Corillo Nos vemos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.